Cuba Información La guerra mediática contra Cuba hasta hace poco golpeaba mentes y corazones en la opinión pública internacional, sin apenas influencia en la opinión interna de la isla. En los últimos años, con el desarrollo de Internet y las redes sociales, un proceso ralentizado, por el concierto, por el bloqueo tecnológico de Washington, la situación ha cambiado y ha facilitado que los medios digitales contrarrevolucionarios que ya existían, sostenidos con subvenciones del gobierno de Estados Unidos, hayan comenzado a impactar en ciertos segmentos de la población cubana. El endurecimiento del bloqueo, más la falta de ingresos por turismo por la pandemia, han creado una dura situación de desabastecimiento en Cuba. Y en este escenario de oportunidad, la comunidad de inteligencia del gobierno de Estados Unidos no ha dudado. Hace un año, lanzó un gigantesco bombardeo comunicacional aprovechando la estructura de medios digitales citados, y se produjo el 11J. Hoy, en medio de una aguda crisis eléctrica, esta estrategia se mantiene y consigue que algunas personas jóvenes abrumadas por las carencias se sumen al discurso más entreguista. Pero, como en toda guerra, también afloran los brotes de dignidad. Hay una corriente de movilización espontánea desde formatos nuevos, de jóvenes antiimperialistas. Son los Pañuelos Rojos, Cimarronas, Nuestra América, La Manigua y muchos otros proyectos que suman ciberactivismo y movilización. Dispuestos a todo por la revolución, listos para el combate en defensa de la soberanía.